Suscríbete y para recibir todas las notificaciones haz clic en la campanita y dale a aceptar. Te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Hola chicos, me pongo en contacto hoy con vosotros con este vídeo para que me hagáis saber qué es lo que vais buscando vosotros en mi vídeo, para que a la hora de yo crear los vídeos os gusten más. Es decir, si vais buscando ejercicios más de glúteos, ejercicios más de pilates, de estiramiento, brazos o si bien queréis ejercicios en los que trabajáis todo el cuerpo entero para que en esa sesión estéis trabajando todo tu cuerpo. Bueno, pues como tengo dudas a la hora de hacer los vídeos, pues he pensado en haceroslo saber y que en comentarios debajo de este vídeo, en comentarios me lo dejéis qué es lo que más gusta, qué es lo que vais buscando. Y solamente era eso. También daros las gracias por seguirme. Si no eres suscriptor, gracias si te suscribes. También pediros que los likes en los vídeos son muy importantes para mí. Si ves un vídeo y te gusta, por favor, dadle al like. Compartir también me va genial. Y solamente era eso. Ponerme en contacto con vosotros. Dejármelo saber en comentarios. Y nos vemos la semana que viene, pues ya subiendo vídeos de los que más os gusten. ¿Vale? Bueno, besitos. Adiós.